Bueno, en el video de hoy vamos a ver tres curiosidades de la saga Mega Man exactamente de los de Super Nintendo, la saga X de la saga X como tal vamos a ver la técnica de Ryu, de X2, la técnica de Ken que para llegar a obtenerla hay que hacer un movimiento muy complicado a mi me llevo como media hora, si, y de la saga y de la parte de X3 en cambio vamos a ver la parte de como obtener la armadura dorada que es una referencia a Saint Seiya entonces sin más preámbulos empezamos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.